El presidente municipal, David Armando Meina Salazar, realizó este miércoles por la mañana un recorrido en la Caravana de la Salud ubicada en la Unidad Deportiva de la Colonia Santa Lucía. En punto de las 10 de la mañana y acompañado de su esposa, Ena Vedaño Uzcanga y del delegado del DIF estatal, Abraham Sánchez Rodríguez, conoció cada uno de los consultorios móviles de especialidades como dental, laboratorio clínico, electrocardiodrama, rayos X y mastografías, entre otros. El funcionario del DIF dijo que el horario de atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Puntualizó que la Caravana de la Salud es un programa implementado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y recorre durante todo el año los municipios del estado. Y en la presente semana, del 21 al 25 de noviembre, le correspondió el turno a Ciudad Valles. Con información de Héctor Espinosa e imágenes de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios. Gracias por ver el video.